¡Suscríbete! 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 ¡Arriba esa vela! ¡Sí! ¡Vela abajo! ¡Vela afuera! ¡Vela! Estás muy callada, Eivor. ¿No dices nada del desastre en el que nos metiste? No hemos sufrido ninguna baja. Y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como... Egoísta, imprudente, obcejada, testaruda y huelo a sangre y mierda. Prefiero mi versión. ... 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